La toma de ese momento se incendió, mucha gente corriendo, mucha gente que se prendió, mucha gente que se está quemando. No sé, hay mucha gente corriendo quemada. Aún estamos en el plazo del Ilpan, pero pues ya se quemó y mucha gente está corriendo quemada, no sabemos cuántos. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé.